En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Con mucha frecuencia escuchamos en nuestros cantos y en la aclamación que hacemos después de la consagración, el verbo volver, quiere decir que le decimos al Señor como que venga, venga. Y les decía que hay muchos cantos que lo dicen. Por ejemplo, ven, 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 Señor, no tardes, como cantamos en el tiempo de Adviento, preparación para la Navidad, o cuando le decimos ven, 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 Espíritu Divino. Incluso le decimos también a nuestra Madre, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Entonces nosotros a cada rato somos como dándole esa orden a nuestro Señor. Y debemos revisarlo y saberlo entender, porque hoy en la primera lectura y en el Salmo encontramos que proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Y en el Evangelio encontramos la clave. La clave es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y nosotros somos los que tenemos que ir hacia Él. Es decir, el Señor es la roca firme, el Señor está firme y no se moverá. Él es la columna. Hay una imagen muy genial que yo quiero que nos ayude hoy. Y es que hay una historia donde, ustedes han visto esa pintura famosa de Dios extendiendo así el dedo y Adán también extendiendo así como la mano, esa pintura que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y un cardenal le dijo que bajara un poquito el dedo de Adán, porque Dios siempre está dispuesto a ayudar. Y el hombre a veces es el que se retrae, a veces es como el que no se atreve a acercarse al Señor. Lo mismo encontramos en la parábola del hijo pródigo, que ustedes saben que a mí me fascina, o mejor la del Padre Misericordioso, donde el Padre está siempre en su posición misericordiosa, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a salvarnos, a socorrernos. Y nosotros somos quienes debemos ir hacia Él. En alguna oportunidad estaba predicando aquí, entre ustedes, esto mismo, y una persona me escribió y me dijo, Padre, entonces la parucía, entonces ¿qué es? Porque la parucía decimos que cuando venga el Señor de nuevo. Y la parucía, los teólogos hoy lo entienden como nuestra ida definitiva hacia Él. Es decir, nosotros somos los que vamos hacia el Señor, porque el Señor siempre está ahí, el Señor nunca se ha ido. Cuando nosotros en el dogma de la ascensión decimos que el Señor subió a los cielos, este dogma no es el dogma del abandono. Dios no nos ha abandonado, sino que es lo que dice el credo en la segunda parte. Y está sentado a la derecha del Padre. El dogma de la ascensión quiere comunicarnos con afecto eso. La unión íntima entre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Papá del Cielo. Y que junta toda la Trinidad, está presta para ayudarnos, nos presta para curarnos, como escuchamos hoy en el Evangelio, como el Señor cura al criado del centurión. Entonces, fíjense cómo el Señor alaba la fe del centurión y le dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión le dice eso. No, 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 señor, es que no eres tú el que debe venir hacia mí, sino que yo soy el que debo ir hacia ti. Entonces, entendamos que cada vez que le decimos al Señor, ven, ven, Señor, no tardes, o cada vez que le decimos hasta que vuelva, le estamos diciendo al Señor en el mismo tono que Pedro le dijo al Señor Jesús cuando iba a caminar sobre las aguas, mándame ir hacia ti. Entonces, vamos a rogarle al Señor esto, que Él nos mande ir hacia Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. 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 ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna. Y cúbreme bajo tu mano y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. ¡Suscríbete al canal!